Nos juntamos recién con el presidente del INSEP, Javier Turienzo, para adherirnos a la jubilación online que significa mayor agilidad en los trámites de jubilación que a veces son tan engorrosos y que la verdad que fue una iniciativa del INSEP que nosotros la recibimos con mucho agrado porque tenemos un montón de personas que están en condiciones de jubilarse y que quieren jubilarse pero demoran mucho a veces los trámites de conseguir las constancias, de buscar los papeles muchas veces se pierden de los legajos o se olvidan de presentar o de pedir de cada lugar donde estuvieron Tuvimos una audiencia con la presidente en la cual nos notificó de la adhesión a la jubilación online que es la nueva modalidad de jubilarse que está lanzando el INSEP Con esto esperamos reducir los tiempos de la jubilación de acuerdo a todos los convenios que tenemos firmados con ANSES, con el registro civil, con RENAPER donde implica que el afiliado, el futuro jubilado, no tenga que ir él presencialmente a hacer todos los trámites En este caso INSEP se va a ocupar de todos los trámites que tenga que hacer para su jubilación En este caso ellos hicieron un acuerdo también con el ANSES así que tienen todo un registro de todos los agentes públicos así que para nosotros va a ser muy beneficioso pero también va a ser un beneficio para nuestros trabajadores así que bueno, es una nueva herramienta que ponemos a disposición de nuestros trabajadores para agilizarles el trámite burocrático engorroso del tema de la jubilación ¡Gracias! ¡Gracias!